A ver Agustín, ¿qué pasó ahí? Bueno, no estábamos juntando la línea para dentro de aquí. Levanto la línea No, increíble Increíble. No, no, una cosa increíble Hay pescado, ¿eh? Mucho pescado Mucho pescado. Sacó recién el último y dijo, bueno, el último tiro saqué el pescado, no pescó más y empezó a desarmar la línea y la dejó en el agua se le enganchó un pescadito Bueno Parte de la pesca que hicimos Impresionante Un pescón acá en Lago Cochicó con el ruso Montes de Oca Bárbaro ruso, pasamos una jornada espectacular Muy lindo día La laguna Más no se puede pedir No, más no se puede pedir, una cosa de loco Lindo día, buena pesca, buen asadito Asado acá arriba, una cosa de loco Una barbaridad Así que bueno La verdad Pasamos una jornada espectacular En el lago Cochicó Con el ruso Montes de Oca Sí, sí Muy buena la pesca los niños Asado No, más no se puede pedir No, más no se puede pedir Que pierda Si, pues pues